¡Así que prepárate, Gallo! Con todos los éxitos musicales para ti, hoy celebrando este hermoso aniversario Hacia, hacia un día, para ti un sueño tenés, fuiste y ahora pienso solo en verte ¡Sarcero! ¡Ileó! ¡La fama! Hacia, hacia un día, como un sueño tenés, fuiste y ahora pienso solo en verte ¡Cuando los salseos! ¡Y en el exo musical, el maestro Viena! ¡Hacia el llanmando! ¡Salsifícate! ¡Hacia el llanmando! ¡Prepárate, Romero! ¡Hacia el llanmando! 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 Vaya muy alto en el cielo, se oye un sollozo de amor Lágrimas caen tras el velo, mientras se eleva oración El buen pastor Padre mío, tus hijos te han olvidado Padre mío, cómo se burlan de tus mandatos Y con mi muerte pude enseñarles la que es tu ley Como mi madre, no existe alguna Más que la luna que sí merecen que tú les des La fortaleza para esas luchas Que con sus hijos día tras día tienen que hacer Ellos se matan, ellos se roban Ya ni respetan la que es esposa del amigo fiel Malditos vices, que nos ahoga Se han vuelto rocas ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Y mi gente es callao! ¡Chimpú! ¡Anda! Fíjatele por hoy Decía el buen pastor Al que me siga nada le faltará Pero que esclavos viven del vicio Esclavos son de la maldad Decía el buen pastor Al que me siga nada le faltará Porque yo soy el camino Porque yo soy la verdad Decía Decía el buen pastor Al que me siga nada le faltará Pa' ver qué hijos tenéis Cuida de ellos que venceréis Decía el buen pastor Al que me siga nada le faltará ¡Anda! Al que me siga nada le faltará Decía el buen pastor Al que me siga nada le faltará Pero que clavos viven del vicio Esclavos son de la maldad Decía el buen pastor Al que me siga nada le faltará Madre que hijos tenéis Cuida de ellos que venceréis Decía el buen pastor Al que me siga nada le faltará Y como siempre lo voy a decir Gracias callao, gracias callao Chimpum Tú sabes Decía el buen pastor Al que me siga nada le faltará Vaya El buen pastor para todos ustedes Aquí celebrando un aniversario más Gozando y disfrutando Con todos los éxitos musicales Gracias por ver el video